Una de las cosas más importantes de la vida es sembrar. Cuando el hombre deja de ser nómada, o sea, de trasladarse de lugar en lugar y llega a tener una vida sedentaria, el primer indicio para la elaboración de una comunidad, de una población organizada, es la agricultura. Por eso es tan importante sembrar, porque el que siembra, en algún momento cosecha. Bueno, aquí estoy yo tomando tu aguacate. La vida es abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor, hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad, hay un solo Dios, y está en todas partes. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer... Gracias. Gracias.